Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión y le tenemos un consejo. No dejes que el miedo se interponga en tu camino. Ahora por favor quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas de los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 19. En Cochabamba, la mínima fue de 9 grados y la máxima de 29. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima de 32. En los tres departamentos, el cielo estará mayormente despejado. Acompáñenme hasta la segunda sección en Potosí. La mínima fue de 1 grado y la máxima de 20 con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima fue de 0 grados y la máxima de 21. En Chukisaca, la mínima fue de 7 grados y la máxima de 24. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Veamos en el resto del país cómo estarán las temperaturas. En Pando, la mínima fue de 21 grados y la máxima de 32 con tormentas eléctricas, así que tomen sus previsiones. En Beni, la mínima fue de 22 grados y la máxima de 35 con un cielo mayormente despejado. En Tarija, la mínima fue de 13 grados y la máxima de 27 con un cielo parcialmente nublado. Amigos, recuerden, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!